El gobierno de Aznar no protegió a José Couso y por ello el Estado ha sido condenado a indemnizar a su familia. Dieciocho años después, el Tribunal Supremo ha confirmado que aquel gobierno de José María Aznar no cumplió con su obligación de protección diplomática. Su viuda deberá ser indemnizada con cerca de 100.000 euros, sus dos hijos con unos 40.000. Dinero que sin duda nunca va a reparar su pérdida. La sentencia confirma que el gobierno popular se lavó las manos, que no emprendió acciones diplomáticas ni puso en marcha ninguna investigación internacional para esclarecer su asesinato. En definitiva, que Aznar dio por buenas esas insuficientes explicaciones del gobierno de Estados Unidos no se atrevió a pedir responsabilidades a su amigo Bush. A José Couso lo mataron el 8 de abril de 2003. Esos gritos de sus compañeros al darse cuenta de que el hombre al que llevaban entre sábanas herido era su amigo Couso son de un dolor insoportable. Couso estaba en su hotel, como otros muchos periodistas. Trabajaba informando sobre una guerra, la de Irak. Tenía 37 años cuando fue alcanzado por una bala del ejército de Estados Unidos. Resultó ser mortal. Junto a él fallecieron otros dos profesionales de la información y muchos otros resultaron heridos. El hotel, ese hotel, era de sobra conocido por el ejército de Estados Unidos. Era un hotel de prensa, un hotel en el que vivía la prensa. Pero Estados Unidos se justificó. Alegaron que habían actuado en defensa propia. Que había peligro de que sus tropas fueran atacadas por unos supuestos francotiradores que, según su versión, estaban en la azotea del Hotel Palestina. Algo que jamás se pudo demostrar. Igual que nosotros veíamos exactamente el tanque, el tanque veía 20 o 30 balcones repletos de cámaras de televisión, de fotógrafos, de periodistas tomando notas. En aquel momento gobernaba en España José María Aznar. Apoyaba a Estados Unidos y apoyaba la guerra de Irak. Por eso, dos días después de la muerte de Couso, sus colegas de profesión le recibieron así al presidente en el Congreso, dándole la espalda, con las cámaras en el suelo, y en sus manos esas fotografías de su compañero fallecido. La oposición, que lideraba entonces Rodríguez Zapatero, aplaudió esa reivindicación. Por eso escuchan esos aplausos. Las únicas palabras de Aznar para los profesionales fallecidos en esa guerra fueron estas. Que estaban cumpliendo con su deber profesional y que desgraciadamente conocían el alto riesgo en el cual podían suponer su presencia allí y desgraciadamente ese alto riesgo se ha materializado. Algunos del PP también aplaudió. Seguro que sabían que había riesgos, que se jugaban la vida, que podían resultar heridos, pero no que serían el blanco directo de un ejército. En teoría, amigo. José María Aznar, George Bush y Tony Blair defendían la guerra. Y por lo tanto, para ellos, la muerte de Couso fue poco menos que un daño colateral. Todo para acabar con aquellas armas de destrucción masiva que se suponía que tenía Saddam Hussein. ¿Se acuerdan? Puede estar usted seguro, y pueden estar seguros todas las personas que nos ven, que les estoy diciendo la verdad. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Ahora. Yo lo sé ahora. Tengo el problema de no haber sido tan listo de haberlo sabido antes. El gobierno de Aznar, por supuesto, no hizo nada por conseguir justicia. Fue la familia de José Couso quien llevó el caso a la Audiencia Nacional. Y ahí entra el juez Santiago Pedraz. Viajó hasta Bagdad para recoger pruebas e interrogar a los testigos. Y pese a las trabas de la fiscalía, dictó orden de arresto contra los tres militares responsables de la muerte del periodista. Pero se topó con la nula colaboración de Estados Unidos y de la Interpol. Además, según documentos de Wikileaks, el gobierno estadounidense presionó a España para que frenara el caso. Y así fue. En 2015, una reforma del Partido Popular acabó con la justicia universal que prohíbe perseguir delitos cometidos fuera del territorio español. El caso Couso fue, por lo tanto, archivado. Y así sigue hasta la fecha. En 2015, una reforma del PP acabó, lo acabamos de contar, con la justicia universal que prohíbe perseguir delitos cometidos fuera del territorio español. El caso Couso, como lo estábamos contando, fue archivado. Y así sigue. Vamos a avanzar. Porque la familia de Couso sigue incansable. En 2019 recurrieron a Estrasburgo para intentar llevar a juicio a los culpables. Porque para ellos, esa sería la auténtica justicia y no una indemnización del Estado. La victoria sería que un día pueda haber a los tres militares sentados en un banquillo y que sean juzgados. Porque mi hijo no se ha muerto en una cama. Ha sido un claro crimen de guerra.